El mito de la bestia, ese tren en donde se entretejen historias, en donde se entreteje corrupción, en donde se entretejen también esperanzas y mucho dolor, historias de sacrificio, sueños truncados, la muerte también, las vías son testigos del paso diario de migrantes centroamericanos. Es el trabajo de mi compañero Efraín Arguelles, La Bestia, El Tren de la Muerte. Han pasado varias horas, los estragos de viajar en las entrañas de La Bestia comienzan a ser visibles. Así, como un oasis en el desierto, a un costado de las vías, entre la maleza, en lo más profundo del silencio, encontramos la casa del migrante en Huehuetocan. Agua, comida, un baño y descansar son las prioridades para los migrantes. Aún faltan mil setecientos por recorrer, hasta llegar a Ciudad Juárez, Chihuahua. Desamparado por Dios y lejos de casa, así se siente Jorge. Los contrastes entre el sentimiento de tristeza y la lucha por conquistar el sueño americano lo han agotado. En la vida llegan los momentos en que uno dice que está con Dios y otro que Dios ya se olvidó de uno. ¿Me entiendes? Porque hay veces que uno se la ve dura. Hay veces que la gente también te da la espalda o te discrimina o así. Hay veces que uno piensa que sería mejor morir ahí, pues, a regresar así con el pinche fracaso. Todos buscan mejorar su condición económica, pero en la ruta de la muerte muchos sueños se han perdido. Después de varias horas de recorrido, entre el frío y el olor a animales muertos, el tren comienza a disminuir su velocidad en medio de la sierra. A lo lejos, entre el zumbido del silencio, un radio de la policía se alcanza a escuchar. Esta vez, el uniformado nos obliga a bajar de la bestia, pero nos da la oportunidad de continuar en busca del sueño americano y también nos comparte algunas recomendaciones. Al rato va a pasar un tren, ese normalmente son de góndolas, es fierrero, en ese se pueden ir, siempre y cuando escóndanse, que no los vean. Sí, porque ese es el detalle, porque por otros cabrones pagan todos ustedes. Y sí, efectivamente nos bajaron. Entre las vías y ya con varios kilómetros de terracería recorridos, comenzaron a fluir los sentimientos. Pero también, entonamos las mañanitas. Luis estaba cumpliendo 29 años de vida. ¡Hola, mañanita! ¡Fuerza, ven, reina vida! ¡Fuerza, ven! ¡Tu cumpleaños! ¡Muy! ¡Fuerza, ven! ¡Buen cumpleaños, me estoy echando! ¡Está bien despierta, que el guardia ya no bajó! Con los ojos húmedos por las lágrimas que se resisten a fluir, Luis realizó una llamada. ¡Ay, chiquito! ¿Qué te llamó? No te preocupes, mamá. Más bien, usted cuando se pone a llorar, más bien me desanima a mí. No te preocupes, aquí no pasa. Antes de caer la noche con los últimos rayos de sol, llegó el regalo para Luis y para todos los que integramos este grupo. Es momento de retomar el camino, trepar el lomo de la bestia, en busca del sueño americano. El hambre, el sueño y las carencias, esta vez, no opaca nuestra sonrisa. Realizador, Gautemo Grida. Investigaciones especiales, imagen, Efren Arguelles. Cantando Franco de Vita, de verdad en medio de tanto dolor, no pierden el ánimo. Lejos de casa, con un profundo sentimiento por la familia que la dejaron, por supuesto, en busca del sueño americano. Pero con un profundo sentimiento también de triunfo, Paco. Ya en ese momento tenían sed, todos teníamos hambre porque teníamos ya muchas horas trepados en la bestia, en busca del sueño americano. Y aún con todo y esto, cuando escuchamos que venía el tren nuevamente, cuando lo abordamos nuevamente, regresó la alegría. Porque ellos cada vez, entre pasan los minutos, entre más pasan las horas, se sienten más cerca del sueño americano. Y esto para ellos representa una gran felicidad y es así como cerramos esta investigación. ¿Me despertaste tu celular para que... Le damos el celular para que estuvieran en contacto con sus familiares, para que no se extrañaran tanto. Uno de ellos, el que cumplía años, dice que es el mejor cumpleaños de su vida, estar en las vías del tren de la bestia, en esta ruta de la muerte, que jamás lo va a olvidar. Porque es parte del éxito ya para ellos, estar a la mitad del camino, Paco. Impresionante. Gracias, Efren. Un placer. Felicito.